bueno hola a todos en especial a la gente de su tiempo al mundo en facebook a todos mis suscriptores y a todos los que ven este vídeo un saludo bien grande y un abrazo suscríbete al canal de youtube y dale me gusta a este vídeo bueno muchachos yo sé que muchos han visto este vídeo 7 fallas del sensor del árbol de levas cierto hoy les voy a mostrar 7 fallas de el árbol de levas como tal a veces estas fallas son muy similares cierto demasiado similares y vamos y revisamos el sensor y el sensor está bueno pero resulta que la falla está en el árbol de levas entonces pasemos a ver la primer falla el carro no arranca el vehículo no va a arrancar cierto porque porque el árbol de levas puede estar girado un casquete volteado o se haya desviado de sus ejes principales y no va a arrancar también esto se puede producir por un daño en alguna de las aspas que se haya desgastado o se haya fisurado cierto segundo golpe golpeteo por mal acoplamiento de engranajes este golpeteo va a ser un golpeteo como similar a esto tata 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 cuando prendemos el vehículo nos vamos para el bloque del motor vamos a escuchar otra vez esta tata 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 y es porque porque está golpeteando el árbol de levas cuando hace sus siglos la tercer falla desgaste en los casquillos o cascabeleo cuando en los casquillos de la bancada donde asienta el árbol de levas se desgastan empieza casca vayan a hacer un chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich podemos ver porque porque nuestro árbol de levas se desgasta por completo se corrió o se movió el sensor como explicó en el vídeo aquí les dejo otra vez cierto y el carro no nos va a dar el rendimiento al 100% va a perder mucha potencia la quinta mal apoyo de ejes esto porque es pasa los ejes van apoyados en el bloque del motor cierto el árbol de levas entonces resulta que los dos ejes que están a este lado se aflojaron esto pasa muy esporádicamente pero se aflojaron y obvio como no están bien acoplados empieza a vibrar y obvio se genera un mal apoyo no va a encender el vehículo o va a encender iba a trabajar en malas condiciones cierto la falla número 6 falta de aceite y lubricación en las holguras esto es fatal a veces vehículos en cualquier vehículo falla la bomba del aceite que manda el aceite arriba a todas las válvulas y al árbol de levas y resulta que no está mandando buen aceite no tiene buena presión entonces no lubrica el árbol de levas y empieza a trabajar sin aceite genera fricción para generar un desgaste bastante bastante grande entonces claro se empieza a dañar y a deteriorar y la última falla es el desgaste en general cierto la falla número 7 desgaste en general porque por uso por tiempo todas son piezas de desgaste todas las que hay en un bloque de motor todos son piezas de desgaste entonces por el tiempo se presentan a desgastar sé que muchos han visto este vídeo que son las vidas útiles de un árbol de levas de un bloque de motor y todo les voy a explicar muchachos les va a ser un ejemplo ilógico que sé que muchos van a entender ejemplo el árbol de levas tiene la vida útil estándar al 25 50 75 y al 100 tiene sus cinco días útiles cierto donde resulta que el árbol de levas este que está acá en la ficha técnica en el manual dice que viene con una medida de 10 centímetros y resulta que lo bajamos y lo tenemos que mandar a reparar entonces a esos 10 centímetros lo podemos reparar al 25 sería quitarle dos centímetros y medio entonces ya nos va a quedar con una vida útil del 75 ejemplo bajamos el árbol de levas lo mandamos a reparar y nos dijeron está al 50 de 10 centímetros el 50 va a ser 5 centímetros de vida ya nos quedan sólo una vida el 75 la mitad de 5 es un ejemplo ilógico para que me entiendan estas son las siete fallas de el árbol de levas suscríbete al canal de youtube nos vemos en el próximo vídeo venimos con más vídeos y un saludo para todos vale